Hola, bienvenidas al canal de Mime, en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un corbatín o bow brush en otros lugares también se les conoce como pajarita y son estos de tela que son súper elegantes, económicos y fáciles de hacer así que te recomiendo que vayas de una vez por tu libreta de apuntes y un lapicero para que tomes nota de los materiales que ocuparemos para hacer este bow brush vamos a ocupar dos piezas de tela ya sea satín, raso, mezclilla o terciopelo puedes reciclar alguna playera, alguna ropita que ya no uses para hacer este estilo de corbatín y vamos a recortar dos piezas de 36 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho necesitamos hilo y aguja, pedrería al gusto, si no la tienes puedes omitirla y poner una tira de tela o listón en medio pellón o entre tela, esto nos va a servir para poner en la parte de atrás nuestro broche silicón frío para pegar nuestro broche y obviamente un broche para corbatín estos broches los encuentras en las mercerías como broche de gafete y cuestan como un peso con 50 centavos si eres de México pueden ver que aquí ya tengo mi recuadro de tela, en este caso estoy usando tela tergal o de uniforme en un color amarillo, un color claro pero muy lindo y lo único que vamos a hacer es doblar por la mitad a lo que es lo largo de mi pieza que te quede un rectángulo así de este tamaño y te vas a ayudar con hilo y aguja si tienes máquina de coser lo puedes hacer con máquina también te queda bien pero si eres principiante y vas apenas a aprender a hacer estos tipos de bow brush bueno puedes coserlo así dándole unas puntaditas hilvanando toda nuestra tira muy bien de esta manera te vas a asegurar de que no se te vaya a descoser posteriormente una vez lo tengas hilvanado te va a quedar de esta manera ok ahora aquí simplemente vas a hacer un remate si gustas puedes volver a pasar otra costura nuevamente para asegurarte que te quede bien tu corbatín y al hacerlo cosido de esta manera vas a poder lavarlo sin ningún problema ahora ya que tenemos nuestras dos piezas nuestra pieza así vas a doblar un extremo por la mitad hacia adentro de esta manera que te quede de esta forma triangular ok ahí lo puedes ver y para asegurarte bien en tu tira vas a poner un alfiler un sujetatela o una agujita para que este te quede bien asegurado y posteriormente vas a pasar una costura aquí de la siguiente manera igual que hiciste la otra esto es muy sencillo si tú eres oficinista y ocupas traje todos los días este tipo de bow brush o pajaritas te quedan perfectas puedes comprar un medio metro de tela o incluso reciclar algún vestido o alguna blusita que ya esté desgastada y hacerlo puedes hacerlo este es un tamaño mediano órale está tronando fuerte chicas no se vayan a asustarse puede ser un tamaño mediano puede ser un tamaño más grande un tamaño más pequeño y voy a jalar aquí voy a quitar mi agujita y voy a acomodar bien y una vez ya hayas silvanado bien y hayas jalado que esto no te quede fruncito vas a hacer un remate y bueno si escuchan ruido chicas es que empezó a llover pero creo que se escucha bien y bueno esto va a quedar así ahora vas a dar vuelta y vas a hacer lo mismo con tus dos partes aquí hay que sacar la puntita super bien porque eso es lo que le da el toque como más elegante que quede el piquito en nuestra cinta bueno nuestro bow brush así es como nos queda aquí tenemos una pieza y de este lado tenemos nuestra otra pieza ok estas nos van a tener que quedar así encontradas de frente ahora voy a tomar esta y la voy a pasar para acá disculpen las interrupciones chicas pero bueno continuamos aquí es como tengo mi tira les decía voy a doblar hacia la parte de enfrente aproximadamente unos 7 centímetros de esta manera voy a doblar hacia atrás mi pico así pueden ver doble al frente yo ocuparía unos 4 dedos la volando hacia el frente ahí está y doblo hacia atrás que me quede así de esta manera y es aquí donde voy a dar una costura aquí ya tengo una parte hecha entonces en base a como hice la primera así como tú hagas esta vas a dejar el largo para esta otra o sea a partir de aquí donde vas a coser hacia adelante estas piezas tienen que ser iguales eso si no te debe de variar porque si no te va a quedar uno más largo que otro y vas a coser aquí vas a hilvanar en medio de esta manera y jales antes de que cosas y des el remate definitivo checale que queden iguales los dos cuando ya estoy segura de que las dos piezas son iguales vas a unirlas por la parte de en medio que te queden unidas a la misma altura ok yo lo hice en dos piezas porque fue la manera más fácil que encontré tal vez se pueda hacer en una sola pieza pero como no soy muy diestra para la costura entonces preferí dividirla en dos y hacer mi propia versión hilvanado por el medio me queda así miren esto queda bien 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 cocido chicas asegúrense de que quede súper bien quitan el exceso de hilo y vean como queda estos los hice un poquito más largos pero tienen el chance de hacerlos un poquito más cortos como este de acá este es de satín y se ve también muy elegante el diseño y este es de entrega ahora aquí chicas si tú sientes que te quedó muy abierto de la parte de en medio puedes dar una costura aquí justo en donde se unen estas dos tiras yo di unas puntaditas ya voy a cerrar esto es nada más para que se vea más cerradita la tira esto es en algún caso que tú los quieras más así un cerradito hacia en medio ahora vas a tomar una tira aproximadamente de unos 4 centímetros de tu tela este es de ancho de largo aproximadamente unos 10 centímetros y bueno chicas disculpen la segunda interrupción pero con estos niños es una cosa muy difícil grabar pero bueno les decía sellé muy bien mi tirita y voy a pasarla por en medio justo de esta manera tratando de apretar lo más que pueda y voy a coserla ok estoy ocupando esta tirita de la misma tela para que no haya ningún problema en cuanto a que se vaya a mezclar o combinar ok vamos a pasar en medio lo que reste de abajo y vamos a coser vamos a coser muy muy bien aquí no tenía hilo amarillo pero tu si utiliza el hilo que sea del color de tu tela bueno como estos son para mi no hay ningún problema yo los voy a usar pero si son para vender si te recomiendo que siempre utilices el hilo del mismo color de tu tela y el moño tal cual así es como queda acabado lo puedes poner para un moño coletero o para un moño con broche también lo puedes ocupar en el cabello no necesariamente tiene que ser bow broche ya que también quedan muy lindos o un moño escolar con tela escocesa se ve súper padre ok aquí si vamos a coser nuestro broche lo puedes pegar también pero si ocupas como que para uso rudo o uso seguido te recomiendo que mejor lo cosas para eso trae estos orificios en la parte de atrás para asegurarte que quede bien cosido ok déjenme decir un poco ahí está y bueno voy a coser esto y ya les muestro como queda y una vez cosido te va a quedar así a lo mejor no te va a quedar tan estético como a mi entonces vas a ocupar otro pedacito chiquito de tu mismo color de tela y aquí si vas a poner pegamento para tela o silicón frío extra fuerte ok un pedacito que pase por en medio y esto aparte de ayudarte a afianzar más tu bow brush te va a ayudar a tapar esas posturas que no quedaron bien y que no queremos que se vean ok y así es como queda por detrás ahora por la parte de enfrente es donde te vas a poner la decoración que más te guste en este caso tengo este broche con piedras imitación de Swarovski y simplemente lo voy a pegar voy a poner silicón en la parte en medio esto es para ayudarme a pegar un poquito puedes coserlo también si gustas pero bueno todo esto ya es a gusto personal de ustedes yo voy a poner bastantito y voy a poner mi pieza aquí en medio y me voy a ayudar de la cola loca si ven en Estados Unidos se encuentra como Crisiloca y voy a agregar unos puntitos pero donde no me llegue a caer entre las piedras porque si no me las voy a apagar esto es para afianzar super bien mi pedrería ok procura no chorrear sobre la tela porque la tela se moja y te queda manchada y bueno así de rápido y fácil es como tenemos un bow brush elegante lo puedes hacer en mezclilla reciclada como te decía en tela satinada bueno o en la tela que a ti más te guste y queda super bien va cocido a mano va bien pegado y es super resistente a las lavadas y este video va a ser tarea para el grupo de Facebook así que chicas estén atentas y ya saben si les gustó esta idea no olviden darle un super super like al video cométeme en la parte de abajo tú con qué tipo de tela lo vas a hacer vas a ocupar mezclilla vas a ocupar satin vas a poner perlas o lo que tú quieras déjame dicho en los comentarios y también dime desde qué lugar me estás viendo yo desde aquí te mando un fuerte abrazo que Dios te bendiga y nos vemos en otro video hasta luego chau chau Gracias.